Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Siglo TV. Yo soy Iván Martínez y esto es Meta. Y comenzando con la información en el duelo de la paz, Santos pierde contra Monterrey. Santos Laguna perdió en el partido disputado en el Estadio Tecnológico correspondiente la séptima jornada del torneo Apertura 2011 y los rayados del Monterrey salieron del bache futbolístico en que se encontraban al derrotar al Santos 2-0. Los goles del encuentro fueron conseguidos por Luis Pérez a los 28 minutos y el chileno Humberto Suazo a los 67. Con este resultado, Rayados llegó a 12 puntos, mientras los laguneros se quedaron en 7 unidades. Previo al arranque del encuentro, se guardó un minuto de silencio por los sucesos del pasado jueves en un casino de esta ciudad, donde 52 personas perdieron la vida. Posterior a ello, los jugadores soltaron globos blancos, además de que se dejaron libres palomas del mismo color en petición de paz. Y ya hablando de los guerreros del Santos Laguna, Oribe Peralta se autodescarta de concentrarse en el tri, ya que presenta una lesión en la pierna derecha. Y a continuación veremos la lista de los partidos disputados en la jornada 7 del torneo Apertura 2011. Y la que estará visitando la comarca lagunera será la Antorcha Panamericana, que recorrerá la ciudad de Gómez Palacio el día 26 de septiembre, previo al comienzo de los juegos que se llevarán a cabo en Guadalajara-Jalisco el 14 de octubre. Y a continuación vamos a una vuelta deportiva. El Porto terminó cediendo ante equipo español, que se hizo con su cuarta Supercopa de Europa y se colocó a un trofeo de igualar al Milán, que tiene 5 en sus palmares. El Barcelona venció casi sin despeinarse al Porto con marcador de 2-0, en la definición de la Supercopa de Europa, que se llevó a cabo en el estadio Luis II de Mónaco, gracias a un tanto del argentino Lionel Messi al minuto 38 y a otro de Cés Fábregas al 87. El alemán Sebastián Betén, líder del Mundial, ha firmado la Polé para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, después de haber sido el mejor en la clasificación y en la que los españoles Jaime Arbualzari y Fernando Alonso fueron sexto y octavo, respectivamente. José Mourinho, técnico del Real Madrid, aseguró que el brasileño Kaká entre en sus planes y ante el interés de equipos como Arsenal o Paris Saint-Germain, aseguró que está contento de mirar al lado y de tener un jugador como él. El delantero mexicano Sub-20 llegó a un acuerdo para fichar con el cuadro londinense. Chelsea anunció el sábado que contrató al atacante mexicano Ulises Dávila, que integró la selección Sub-20 en el reciente Mundial de Colombia. Dávila, que juega tanto de volante como de delantero, firmó un contrato por cinco años. Dijo en un comunicado que no reveló el monto del acuerdo. Casey Stoner se registra el mejor tiempo para el Gran Premio de Indianapolis de Moto Gran Premio. El piloto de Honda consiguió su séptima pole de la temporada al cronometrar un minuto 38 segundos en su vuelta más rápida en el circuito de Indianapolis. La clasificada checa Petra Shevkovaska sorprendió a la campeona del abierto de Francia, la china Lina, al superarle en un dramático T-break en el tercer set para eliminarla en semifinales del torneo de New Haven. Javier Hernández, delantero del Manchester United, aseguró que desea repetir su campaña triunfadora con el equipo inglés, pero sobre todo anhela conseguir la Champions League. Y eso es todo por hoy, esto fue Meta, mi nombre es Iván Martínez y tú y yo tenemos una cita la próxima semana con lo más importante del mundo de los deportes.